Yo no sé qué voy a hacer Este fin de semana en Una y Mil Voces Tú no tienes corazón, no te importa el cariño Duetos, baile y mucho sabor en un gran homenaje a Carmencita Lara Una y Mil Voces con Bartola y Marco Romero Este sábado a las 12 y 30 del día por TV Perú Somos todos